Solo cuéntate, hoy no sé quién soy, vuela al corazón, vuela a pensarlo, vuela a pensarlo, vuela a pensarlo, vuela a pensarlo, dile que me mata el dolor. ¡Suscríbete al canal! mullé de este amor, solo cuéntale, que hoy no sé quién soy, buena corazón, levanté el suelo, sigo a tu estrope, dile que me mata el dolor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!